¿Cómo están? Nuevamente junto a todos ustedes en este momento ya acaba de terminar Luis Fonsi su presentación en la Quinta Vergara en este Festival de Viña 2018 y quiero por supuesto yo quiero conocer sus opiniones con respecto a todo lo que fue la presentación de este gran artista puertorriqueño que alrededor de dos horas estuvo ahí parado en el escenario de la Quinta Vergara así que vamos nomás, los espero acá, estamos ya conectados en este Facebook Live desde el común especial de Sin Filtrados pero a través de mi cuenta personal así que empiezo a recibir todos sus likes, todos sus videos compartidos así que denme su opinión con respecto a esta transmisión así que vamos poniendo ahí like, 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 like y háblenme con respecto a la presentación de Luis Fonsi en este Festival 2018 ahí está, recibió gaviota de plata y gaviota de oro creo que están bien merecidas, a mí parece están bien merecidas estas gaviotas pero no sé si quizás era para tanto el tema, insisto, el tema de los animadores que como que incitan a la gente o está muy forzado a mi parecer la gente debería pedir solos nomás simplemente este reconocimiento estos galvanos que son muy importantes en la Quinta Vergara quiero recibir sus comentarios, vayan diciéndome inmediatamente nomás denme solamente un segundo que me voy a salir de la red wifi que tengo acá y me voy a quedar con mi... ahí está para poder leer sus mensajes los voy a leer de inmediato, voy a ver inmediatamente quiénes son los que están conectados así que quiero que me digan de inmediato qué les pareció esta presentación de Luis Fonsi en la Quinta Vergara dice, Verónica, bienvenida, hola Verónica Fuentes hola mi guapo, dice Titi, Cindy, Jiménez, sin palabras, espectacular mi hija lo amó y yo igual, mil recuerdos Fernanda Andrea, me encanta, dice Joana Soledad Rocha, me encantó Luis Fonsi desde Coronel beso y abrazo, saludos para allá a Coronel Diego Silva, Argentina, es un genio Fonsi vamos, no eres tú, soy yo no eres tú, soy yo, por supuesto vamos sumando, bienvenidos todos ustedes Nora Araya, Leonel Bustos, Agustín Sebastián linda Peña y Lillo, ¿cómo estás? ¿te gustó Fonsi? ¿estabas ahí en la Quinta Vergara? no te vi ahí en pantalla Agustín Sebastián Pérez, bienvenido Leonardo Olivares, tremendo Edilson usted tiene un aire a Fonsi un aire, leíste a Olivares maestro, maestro, gran periodista si tengo un aire, un viento, un algo ahí dicen, despacito, despacito nomás Linda dice, me encantó Fonsi estuvo bueno, estuvo bueno pero tengo que decirles Pablo César Ollarzo se acaba de sumar María Alejandra Arnechino, bienvenida Titi dice, mi mami fans pide un saludo a Maite Díaz Maite, un beso gigante para ti de parte del triple de Luis Fonsi Víctor, Vitoco, ¿cómo está? hay tanto tiempo ahí ¿cómo estaba la pizza? estaba muy buena de hecho abajo, aquí justo abajo del estudio venden esas ricas pizzas Luis Erazo, saludo Edilson un abrazo amigo mío, tengo que conversar con usted Luis Erazo es un gran diseñador chileno de vestuario y si alguien tiene que mandar hacer algún tipo de vestido algún traje, alguna pieza de vestuario por así decirlo, muy importante ahí está, mi querido Luis Erazo es un tremendo diseñador chileno Fernanda Fernández de Andrea dice una brisa, sí, tengo una ahí una leve brisa, dicen ahí María Alejandra Arnechino dice buenísimo Fonsi, un beso para ti gracias, otro para ti también Gonzalo Díaz, Gonzaliño, ¿cómo estás? Nora Araya, lo mejor de Fonsi es la actitud me re encanta el compadre tiene pachorra Francisco Vargas Palacio miran amigo Pancho Fritz, amigo mío de Concepción allá, bienvenido también invita a unas pizzas dice el India Peñalillo y la entrada bueno, usted sabe que ya no pertenezco a Chilevisión entonces es como bastante difícil poder conseguir entradas ahí nada, sigan sumando Marco Andrés Torres amigo mío, ¿cómo estás? muy buena presentación de Luis Fonsi tremenda puesta en escena un gran abrazo creo que realmente está a la altura de los artistas como como quien Molina Bruno Mars, no sé no es la misma calidad de voz pero sí artistas como él la calidad como él yo creo que sí mucha gente me ha comentado y no había dicho en las redes sociales de que necesitan y quieren más artistas de calidad Luis Fonsi hoy se ha convertido en un tremendo artista o sea con la canción Despacito yo creo que ya recorrió no sé si le faltó alguna parte del mundo recorrer pero Molina, se fue la pantalla acá no, acá no vean el lobo se me fue el lobo Ricardo Andrés dice hola Dickson, ¿cómo estás? anoche igual estuve conectado viéndolos y ahora sigo muy sigo muy buen palabra saludos desde Valparaíso un abrazo para ti Ricardo te esperamos delante sin filtrado si no llegaste estás acusado estás acusado Luis Vera Navarro bienvenido Nora Araya estoy que me divorcio y me caso con Fonsi y con el y con el aire bueno, sí nos casamos no tengo ningún problema nos casamos no más Camila Soto bienvenida también Alejandro Espinoza bienvenido sigan comentando con respecto a la presentación de Luis Fonsi yo les comento que sí y es un pequeño detalle que a lo mejor no muchos se dieron cuenta que la primera canción el pedacito yo creo que fueron los dos primeros minutos Luis Fonsi los dobló eso se los doy firmado es requete contra seguro ¿para qué hacen esto muchos artistas? para poder entrar y calentar un poco la voz antes de salir realmente en vivo eso lo comentamos bastante con Oscar mientras veíamos la presentación Pucha estaba en mis clases de Subbas sorry no, tranquilo Ricardo se entiende se entiende Nora dice la mejor canción es La Maleta me representa ah, sí muy bien ahí me representa la canción creo que no me doy por vencido esa canción me gusta me quedo callado soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido María Inés Enmosilla bienvenida ahora sí que estás presente María Inés bienvenida qué gusto de que estés acá con nosotros el aire era por ti ¿no cachaste la talla? sí, pues obvio el aire el aire lo tengo yo sí, pues mi toco sí caché mi guapo yo también me caso contigo siempre un beso para ti Verónica Fuentes Michael Guille Ulloa bienvenido aunque doble o triplique me da igual eso es verdad Nora el cabrón tiene facha tiene buena voz tiene un carisma que no muchos artistas lo tienen tiene también un tipo de humildad que a muchos les hace falta oye, se me está cayendo el micrófono lo vamos a pongar por ahí ahí sí ahí sí es la mechuga con respeto a Fonsi muy con respeto a Fonsi muy buen espectáculo de verdad bailó cantó y deslumbró sí a la gente quedó fascinada con él y esperemos que la la comediante la humorista la chica que viene ahora le vaya bien yo no sé cómo la va a recibir ahí el monstruo que el monstruo ha estado bastante tranquilo no es algo no es un monstruo como antes porque antiguamente se comían a los artistas con zapatos con ternos con traje con taco con micrófono con todo es un chupantro se los comían con todo hoy día no hoy día le entregan la gaviota de plata la gaviota de oro ahora no hay ni antorche imagínate se pasan al tiro nomás a la gaviota para poder entregársela michael dice hola saludos de talcahuano cerca de 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 mi casa yo vivo ahí en concepción ahí de toda mi mi familia saludos para ti también michael siguen comentando con respecto a la presentación de luis fonsi el día de hoy jonathan michael jorquera bienvenido michael maría angélica dice oye yo te veo en la pantalla junto a fonsi tienes la misma facha y que facha vega solidaria te envía un abrazo gigante para ustedes para todos los amigos de la vega solidaria que hace una gran labor todos los días martes dándole un acompañamiento y algo de comida a la gente que vive en situación de calle acá en la vega central de santiago un abrazo para todos ustedes ahí dice jonathan michael te pareces a luis fonsi y un poco amigo si no se me lo han dicho ahí mira ahí no se me pongo como de perfil así como claro que yo no soy no soy tañata oye pero yo también tengo con las gaviotas espérense espérense un poco son un poco un poco chicas las gaviotas pero mira aquí están mi gaviotas de plata y mi gaviotas de oro porque el doble el triple y el aire de luis fonsi tiene gaviotas en este festival 2018 aquí está la voy a dejar que la voy a dejar pongo por aquí papi que esta cosa tiene que estar por ahí 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 tengo mis dos gaviotas Nora dice yo quiero un duo con fonsi uno de aquellos le canto despacito no me gusta que me canten despacito me gusta que me canten bastante fuerte fíjate así que Nora nos ponemos de acuerdo nomás tú me llamas ahí a mi por whatsapp Ricardo Andrés dice me da miedo eso de la de la humorista ojalá no salga con relleno estúpido como ayer el bombo esperemos que salga directamente con el chiste rápido chispeante o pícaro como se dice en el buen chileno así que que le vaya bien es chilena y tiene que irle bien lo que sí tenemos que destacar no recalcar no destacar de que los canales internacionales mientras salen los artistas chilenos salen del aire sacan el festival del aire y solamente transmiten los a los artistas populares en este caso como por ejemplo Luis Fonsi que lo estábamos viendo en directo también por TNT Linda Peñalillo yo te descubrí que eras el doble de Fonsi si me acuerdo tú fuiste la primera persona que me dijo tú tenías un viento un aire una corriente que me dijo delante Molina tenía un flato tenías como un flato a Fonsi bueno son tallas de Molina no más Marinés te veo desde Puerto Montt te pareces y cantas con tu voz y muchas gracias María Inés yo sé que siempre estás pendiente de mis redes sociales y eso se agradece el cariño de la gente es lo que uno más agradece Molina se fue el monitor otra vez Víctor Zúñiga la gavillota de los Minions la gavillota de los Minions sí se parece ahí está mi hermano Claudio Andrés Soporto también se acaba de sumar a la transmisión Linda dice quiero una gavillota de esas sí la venden afuera la quinta como a Luca a Luca la vende bueno si tengo en un momento yo te puedo regalar una gavillota de plata para Linda Peña y Lillo por estar siempre ahí Boris Vallejos amigo mío Solcita Lesen ambos son de Concepción Cristóbal Vargas hermano de uno de mis mejores amigos grande Cristóforo Jonathan dice viendo el festival desde Ciudad de México a través de TNT un abrazo amigo grande Jonathan ahí siempre presenta también en nuestras redes sociales bueno que si va a ver por TNT no va a ver el conveniente eso sí si lo va a ver por TNT ahora el comediante no es probable que no lo puedas ver porque no lo van a transmitir generalmente lo sacan a ver Oscar va a poner aquí TNT que es lo que están dando están dando en este momento publicidad no están con con la humorista ¿cuál es el nombre de la humorista? Jenny Cavallo ella era del club de la comedia algo así ¿no? ex club de la comedia Andreita Chacón bienvenida qué gusto que estés nuevamente está acá con nosotros Nora dice la humorista es mujer no va no va con relleno bueno solo en la roba muy bien qué buen comentario Nora está bien Rubén Alarcón amigo mío bienvenido ¿cómo estás? de allá de de este Tomé de Concepción mi hermano me saluda me dice hola hermano hola hermano hola hi hi nice to nice to nice to Priscila Marilín de la torre bienvenida oye hay muchos comentarios no alcanzo a leerlo todo Morina ayúdame dice Andreita me encantó Luis Fonsi este año fue lo mejor de Viña te pareces a él Edinson Luis Fonsi me parezco si ahí dicen un poco a lo mejor en el copete aquí en el corte pelo porque en la ñata yo soy como medio daligoncillo como que no como que lo destiño un poco vea Sol Castro mira vos Luis Fonsi eres de Chile si pues nací el criado polga aquí en Chile en el sur allá en Concepción en la cuna de los terremotos un gran abrazo y un beso a la distancia un abrazo para ti también Claudiño mi hermano Cristóbal un abrazo bro mucho éxito en tus proyectos gracias maestro Verónica dice canta yo no me doy por vencido un pedacito me quedo callado soy como un niño dormido que perdón me están golpeando me cayó el micrófono oye me están golpeando aquí se me cayó esta cosa espérame no me hagan cantar no de que Molina es como un es como es como un 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 no un como se llama un whisky para sus para sus oídos Italia Roca Edison abrazos besos besos y abrazos también para ti Italia bienvenida en TNT están con que pasó ayer tres eso es muy bien gran comentario Rubén oye Italia dice saludos desde Fort Laud Molina Fort Laud y donde eso Miami 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 mami me estaba hablando desde Miami oh my oh my go sigo bienvenido Alejandro Lavena bienvenida Denise Sobarzo Solcita lees lindo y un beso desde Concepción Solcita beso grande para ti hace mucho tiempo que no te veo en persona si te sigo también en las redes sociales linda como siempre tía de mi y gran amigo Andrés Villarroel grandes compañeros de curso en el Liceo Andalien A34 de Concepción bueno para que ustedes vean con número y todo en esos tiempos en esos años en este momento Chile Edición está en backstage con Carolina Mestudich y Andrés Caniulev Rubén como está maestro bienvenido Andréita Chacón dice jaja lindo Edinson que me haces mucho reír que bueno que te haga reír porque en esta vida lo mejor es pasarla riendo y reírse también de uno mismo si uno también tiene que estar ahí llevando con humor y alegría esta vida Nora dice terremoto terremoto y si perreamos terreamos un terremoto Víctor dice el Molina tiene una grisa al bombo fría oye y Marcelo tiene una brisa a a a a Bello Felipe Bello Puro chacoteo por allá Hay que pasarlo bien Carlos Cruzaz, bienvenido, ¿cómo anda? Claudio dice, bueno hermano, estamos con unos compañeros Quieren saludos Alejandro Leal y Carlos Rubilar Alejandro Leal y Carlos Rubilar Un abrazo gigante para todos ustedes Sigan compartiendo No tomen tanto, por favor, estamos a mitad de semana Chiquillos, mañana hay que trabajar Dicen, bueno, algunos no ¿No no, Molina? No Los que somos independientes Los que somos dependientes e independientes Dicen, Nora Daya, ah, en Florida Ah, en Florida, te equivocaste Molina, es en Florida No Miami, bueno De los mayas Sí, mi amor, soy tu seguidora de Miami Pendiente siempre Besos para ti, de verdad, gracias por seguirme Desde allá de Miami Algún día me voy a dar una vuelta allá por Miami Beach And Other Place Oye Hay cualquier Oye, hay harto Rubén hoy día conectado Rubén Alarcón Rubén Sánchez Rubén Aguirre Rubén Aguirre El profesor Alex Under, bienvenido Claudio Marcelo Díaz Mi tío María Alejandra dice Aprovecho tu plataforma Necesitamos socios para Para www.chilemestizo.cl Perritos rescatados de la calle Ah, ya lo voy a decir desde el principio Dice María Alejandra Arnechino Me dice que necesitan Socios para www.chilemestizo.cl Perritos rescatados de la calle Así que súmense ahí Chiquillos Linda Peñaliño Ahora viene la La caballo Dice Ah no, es caballo Ahí entró Ahí estamos viendo En vivo y en directo Ahora estamos por Chile Edición Viendo que entró Esta chica Ex club De la comedia Esperemos que le vaya bien Yo no la No conozco mucho su humor Ricardo me dice Ya comenzó Va la humorista Dice Nora Ja 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 Se ríe Edwin Alfonso Quiñones Bienvenido Andreita dice Ya los dejo Muchos besitos para ti Edson Me voy al tuto Beso Andreita Descansa Y mañana es un nuevo día Estamos viendo ahora La humorista Veamos un poquito A la humorista A ver Veamos A ver Voy a happy hour Me juro Me juro Bien curar Me repongo Voy a trabajar Hago miles de cosas a la vez Y además de todo eso Ahora Tengo dos hijos Estoy Raja abuelona Estoy feliz de estar acá esta noche Emocionada Pero Raja Bueno hay que esperar Que caliente el público Bájalo un poquito Para empezar a despedirnos Ya de la gente Voy a leer Dice Nora Dice Regia la chiquilla La odio Jonathan Jorquera Desde México Nos dice Hay que enseñarles A los chicos De Chile A tomar clases De tiro de cámara En el switch Pinchan lo que quieren Pésimo Cada vez peor JR Rubio Bienvenido Mila Mila Estuvimos hace un rato Juntos acá Estuvimos compartiendo En el capítulo 14 Es infiltrado Gracias Mila Correa Por haber venido Y haber compartido Junto a todos nosotros Mari Riffo Bienvenida también Mari dice Hola como estás amigo mío Un beso gigante para ti René Brizuela A Michael Gulli Me dice No le doy mucha fe No le tienes mucha fe Al humorista Dice Victoria Goffrey Bienvenida Bueno amigos míos Ya comentamos Todo lo que fue Este show De Luis Fonsi En Viña del Mar 2018 Esperemos que les haya gustado Esta transmisión La idea es entretenerlos Pasarlas bien Y comentar obviamente Todo lo que es Los entretelones De Viña 2018 Yo por esta noche Los dejo Y nos vemos En una próxima oportunidad Así que un abrazo Y un beso gigante Para todos ustedes Y siempre siempre Gracias por acompañarme A todos los amigos Y amigas Que me siguen En redes sociales Un abrazo Y que estén muy bien Gracias por ver el video